Y la palabra a la diputada Silvia Orne. Sí, Presidente, vamos a compartir el tiempo con mi compañera Araceli Ferreira. Presidente, yo quiero comenzar mis palabras haciendo un reconocimiento, un homenaje a la organización y quiero decir que hoy estamos en este debate porque ha habido no solamente voluntad de llevar adelante una respuesta a una necesidad muy sentida, sino que además ha habido una organización, la Federación de Inquilinos, ha logrado no solamente establecer su desarrollo en todo el territorio nacional, sino que además ha logrado hacer una primera encuesta de inquilinos que reunió 19.000 respuestas y que los insumos de esa encuesta nos han permitido hoy tener la certeza de lo que hablamos. Ya no es difusa la información, ya no son pareceres, sino que sabemos a ciencia cierta que la preocupación mayor de estos inquilinos tiene que ver con el aumento indiscriminado de los alquileres, con la dificultad por el acceso a las garantías, pero sabemos también otras cuestiones como que la mayoría de quienes se ocupan en los hogares de la problemática de la vivienda son las mujeres y sabemos también que una parte de la problemática tiene que ver con posiciones abusivas y discriminatorias que ponen condiciones que impiden a las mujeres poder alquilar si tienen niños. Este reconocimiento a las organizaciones tiene además un nombre y apellido. Quiero mencionar especialmente a Gervasio Muñoz, porque no ha cejado en la preocupación para que este proyecto llegara hoy al recinto. Esta es una lucha que tiene varios años. La federación se constituyó en el año 2016, pero tiene además antecedentes que también quiero mencionar. Sé que algún diputado propinante mencionó las luchas que hubo el siglo pasado, llamado la huelga de las escobas que tenían que ver sobre todo con la población migrante que iba a parar a supuestas viviendas que en realidad eran hoteles e inquilinatos en muy malas condiciones y que fue una huelga reprimida ferozmente por el coronel Falcón que tuvo muertos, pero que permitió en ese momento la primer baja de alquileres. Hubo otras luchas. También tengo que mencionar que hemos tenido un periodo en la historia en la cual hubo políticas de Estado que tomaron a la vivienda como un objetivo social. Tal es así que durante el gobierno peronista, todos sabemos y las reconocemos por su fisonomía, se construyeron cantidades importantes de viviendas y se construyeron para los trabajadores y junto con los gremios y eso permitió que durante todo ese periodo la demanda por los alquileres no tuviera el peso y la gravedad que tiene hoy. También hubo en el año 73 la formación del Frente de Inquilinos Peronistas y también hubo a principios de la democracia en el año 83 centros de inquilinos, yo me acuerdo de haber formado parte de alguno de ellos. Ahora, en ningún caso como hoy se ha logrado la continuidad de esta tarea porque además, y por eso lo menciono especialmente a este dirigente, a Gervasio Muñoz porque ha podido consensuar con quien representa al sector con el cual es más difícil encontrar una solución, ha logrado encontrar un equilibrio. Lo que hoy nuestra Cámara va a votar es el fruto de un acuerdo, es el fruto de la negociación, es el fruto de haber podido sentar a sectores en una misma mesa y poder encontrar una regulación por parte del Estado que ponga límites a las condiciones abusivas que están dejando muchísimas familias en la calle. No puedo dejar de mencionar que en la capital federal, en la Cava, a julio de este año, había 7.500 familias ya viviendo en la calle. No puedo dejar de mencionar que este mismo recinto trabajó el año pasado la ley que consagró el registro de barrios populares. Allí veíamos de qué manera miles y miles de familias han resuelto, de hecho y por su cuenta, formas de resolver el derecho a la vivienda que no está contemplado en políticas de Estado. Hoy vamos a votar una ley que da cuenta de los principales problemas con los que se enfrenta una familia que tiene que alquilar. El primero de ellos es una regulación cierta respecto a la indexación que va a ser anual y que se va a regir por índices oficiales y públicos, una mezcla de los dos índices que tienen que ver con el índice de precios al consumidor y el índice de aumento de los salarios. El RIPTE, que es un índice que da el ANSES, pero también es una ley que pone un límite a los depósitos para ingresar, que no pueden ser nunca más. Por favor, si puede redondear, se le acabó el tiempo hace rato. Ah, bueno, sí, voy a darle tiempo a mi compañera. Bueno, llego hasta acá nomás, Presidente. Gracias, diputada.